¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el Kukchi optimizado Se come, o no? Se come ¿Qué antojaron? Se traga, no se come, se traga Mamá No creo que con un Nah, un ventilador También, pero es que No se calienta, o sea O sea De verdad, de verdad No, 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 si no Aquí tengo gente Aquí tengo gente Voy atrás de ti Se ha muerto Ah, te remató Bueno, me están ganando La mira de ti Qué culero Ay, perdón No, mi compadre Perdón No, no, te digo Ala, ya que también poquitos Siempre hablas de Voy a comprarme un ventiladorcito Como los de patito Ya traigo la momia Sí se caliente, pero no tanto No tan caliente como el chico Pondré en la estufa En la estufa Una estufa Ya llegué a mi casa Claro En la siguiente En la siguiente En la siguiente Oh, ya te vas en la antena Ya andábamos tres Sí, sí, sí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí No, es un botón La derecha dos Sí, pero es un botón Deja el like antes de que se me olvide Me caes bien Ah, tú también me caes bien, primo Muchísimas gracias por tu apoyo Te lo agradezco No, digas, marrana Remato los puños No digas que te remato Que perra No, no, no No, no, no Yo voy a revivirte en la antena Ah, ok, bueno que estoy cobre Pero Pero Si, no, si Y ahí viene Orale Orale El, no Don't give up Your teammates can still recall you Mendiga mosca Miren, ahí está su hijita Se los juro, si me bañé O sea, no es por mí Está ahí por algo Bueno, es que también tengo siempre No, si, si, donde viven Vengan Thanks Am, bien No manches Ve donde caí Ahí va uno Watch out A ver si, a ver si viene Lo voy a matar desde acá Para que me reporte Tengo gente Ya lo vi Quedo de ahí Agacho Es un botcito creo Es un botcito Es un botcito conquistador Ah Mira mijo Todo para allá Es nuestro Y la chillen Esa no mijo Te la pelaste Digo Esa es de tu hermana No seas encajoso Pura arena La piedra No hombre Mi compadre Ya se les hago a la nariz Y ahora como me bajo Yo siento que me voy a dar Un buen Guamazo Si me bajo Así nomás Creo que sí Debes echarte un clavazo Vean el río No manches Me da vértigo Ay Vas a soñar hoy No te pases Ay 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 Ok Ok Ya bajé Ya bajé Ya bajé Ay Creo que sí Pensé que no Pero sí Ya no quiere Al Six Flags Ya no Ah Bueno Chale Que Ratón El de allá Y a mí me vio Y no me Ni me disparó Ni nada Qué horrible Qué horrible Gente Yo hablo del chocolate Ajá Sí Saben bien Ricos Oye Creo que el que me mató Lo estoy escuchando Y es streamer No ma Sí Ahí está Agrandeciendo Sus 30 estrellas Ah Perrillo 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 Millonario Pero bien Rematador Hello 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 Lot Shit Bien Bien Yeah Bye Bien D D Didn de